Nuestra oración en curso. Se necesitan más piezas y mano de obra. Adelante. Analizando compatibilidad de la pieza. Compatibilidad confirmada. Progreso registrado. Siguiente reparación en core. Vuelve con una pieza de recambio compatible para continuar la restauración. Adelante. Analizando. Por favor, espera. Confirmado. Restauración completa. Los sistemas de eliminación de amenazas están totalmente operativos. La entidad intrusa ya no es necesaria y se le aconseja ejecutar la secuencia de preparación para la muerte. Esto no pinta bien. No. 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 Gracias por ver el video.